Muy buenas espectadores del Latir del Motor, hoy nos encontramos en un concesionario BMW en Alicante llamado Fersan y nos encontramos con Joaquín Muñoz, director post-venta del concesionario. ¿Qué tal estás? Muy buenas Carlos, muy bien, encantado de estar con vosotros. Lo primero es, ¿querrías saber qué es un director post-venta en un concesionario? Bueno, el director de post-venta viene a ser como en una orquesta de música, el director de la orquesta. Es la persona que tiene que hacer que todos los elementos de la post-venta, es decir, desde que se vende el coche hasta que vuelve a entregarlo el cliente para que se vuelva a comprar otro, el que tiene que hacer que todo el área del concesionario funcione correctamente. Taller, recepción, recambios, carrocería, esas son las funciones de un director de post-venta. Pero no solo se centra en un ámbito, se centra en general. En general, desde la experiencia del cliente, su satisfacción, buscamos que en todo momento el cliente se sienta satisfecho, que seamos capaces de cumplir con sus expectativas, pero también tenemos lo que es la parte productiva, tenemos que hacer que esa experiencia del cliente y esa satisfacción esté también relacionada con una productividad y una eficiencia adecuada del taller, así como una satisfacción también de los propios trabajadores. Si tenemos un trabajador contento, encima tiene un buen rendimiento y el cliente está satisfecho, la orquesta de post-venta va a funcionar correctamente. ¿Y dentro del taller, cuántos trabajadores hay? Bueno, en el área de post-venta del Felsan, hay, además, 56 trabajadores. 56 personas que formamos parte de esa experiencia de cliente que buscamos y que necesitamos. ¿Y dentro del taller, cuántas personas al día atendéis? ¿Cuántos clientes? Pues bueno, depende, ¿no? Pero yo te digo que aproximadamente al año atendemos unas 16.000 personas, es decir, 16.000 clientes entran por la puerta y nos depositan la confianza en nosotros. El motor BMW es un motor especial y de hecho es uno de los que más destacan. ¿Nos podrías explicar qué especialidad tiene? Si te lo tengo que definir en una palabra, es eficiencia. Son motores muy eficientes. Son motores con altas prestaciones, peso reducido y bajo consumo. Eso, en pocas palabras, define lo que es un motor BMW, un motor eficiente. Poco consumo, altas prestaciones y poco peso para mayor seguridad del conductor. Al ser un coche alemán, el BMW, ¿qué diferencia a otros coches alemanes? Bueno, a ver, todas las marcas hoy están haciendo muy buenos productos. BMW se distingue porque es una marca que tecnológicamente está muy por delante de otras marcas de su sector. No quiero nombrar ninguna marca porque insisto que todas las marcas hoy están haciendo buenos productos. Pero tecnológicamente entendemos que el motor, podemos asegurar que el motor BMW es de los más eficientes del mercado.